La verdad que no, Martín, no lo esperaba. En realidad, lo que uno espera cuando escribe un libro es que la gente lo lea. Eso es lo más importante, parece trillado, un lugar común, pero es así. El reconocimiento, entonces, viene cuando alguien lo leyó y te hace un comentario y con el premio lo que tiene es que el libro se rejuvenece. Y mucha gente se interesa, mucha gente quiere conocer la historia, quiere saber por qué ese libro fue premiado y eso es importante y por eso vale, pero cuando alguien escribe algo, creo que lo hace para que se lea ese trabajo. Es un trabajo de los cuatro años del proceso y después cuatro años más de investigación y elaboración. Sí, los primeros cuatro años, que es cuando se lleva adelante el juicio, entre 2012 y 2016, ahí yo hice una cobertura periodística para el programa de radio donde trabajo en Montevideo y después que el caso se cierra decidí volver a la historia. Con el caso terminado, ya en 2016, empecé a recorrer de nuevo el expediente y a buscar a los protagonistas otra vez para preguntarle las dudas y para tratar de comprender ese resultado final que tuvo el caso. El caso muy sonado fue tema a nivel nacional durante mucho tiempo. Sí, fue tema a nivel nacional y destacado, te diré, en marzo de 2012 y en esos primeros meses después se fue diluyendo y es inversamente proporcional a lo que pasa a nivel judicial. Cuando el trabajo judicial se profundiza y cuando se va en busca de la confirmación de ese procesamiento que no indica más que el inicio del juicio y entonces la búsqueda de condena o la absolución de quienes son juzgados, allí hay un trabajo del poder judicial, de los técnicos, de los abogados, de las defensas, de las partes y a nivel nacional la cobertura y la importancia del tema baja. Los enfermeros procesados por asesinato, por homicidio, son absueltos. Sí, en 2015 los absuelve una jueza, Dolores Sánchez, considera que más allá de sospechas que podía tener, no hay pruebas para condenar a estas personas. Lo que había sustentado ese procesamiento finalmente se fue diluyendo y no aparecieron pruebas que confirmaran la culpabilidad de estas personas, entonces decide absolverlos. Pero no es menor decir que hay una apelación por parte de la Fiscalía y esto va al Tribunal de Apelaciones y allí tres ministros, hay una discordia, confirman esa decisión de la jueza y dan por terminado el caso con la absolución de estas personas, sin pruebas para condenarlos. Ahí podría citar una diferencia conceptual que hay entre dos ministros del Tribunal de Apelaciones. Uno de ellos dice que decir que alguien es culpable o inocente está más allá de él. En realidad lo que él resuelve es si alguien es condenable o no condenable. Pero otro de ellos dice que sí, que hay que hacerse cargo, que hay que hacerse cargo de que si una persona es inocente o es culpable porque esa decisión impacta en la vida social. Sin embargo, estas dos personas compartían el tribunal, decidieron la absolución, decidió ese tribunal la absolución, pero es interesante ahí para comprender la multiplicidad de miradas que puede haber entre los actores del mismo Poder Judicial con respecto a este tipo de cosas. ¿El libro cuenta todo el proceso? El libro cuenta todo el proceso del caso y también contiene las dudas y un recorrido por las preguntas que el caso invita a hacerse. No solo el caso en sí mismo, no es un libro que viene a resolver lo que la justicia no pudo resolver o a confirmar lo que la justicia hizo, sino que viene a hacerse preguntas de cómo nos comportamos a partir de la información de este tipo de casos, cómo sacamos conclusiones rápidamente con la información que tenemos, a veces que suele ser escasa, y cómo quienes durante más tiempo se dedican a trabajar y a investigar un tema, se quedan con más dudas y con más preguntas a veces que la certeza rápida que nos dan los pocos datos que tenemos y la conclusión que sacamos. ¿El libro se encuentra en todas las librerías del país? Sí, el libro está acá en Fragmentos también está así, lo pueden conseguir fácilmente.